Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema que salió hace 4 días, pero me colgué un montón en reaccionarlo, literalmente, porque no me enteré. No me enteré. No sé por qué, no me enteré. Es un tema de quién? El Jordan 23. Hace un montón lo tenemos en el canal, un mes, calculo, prendiendo blones, ¿ok? Está pegadísimo, tiene 1.3 millones en 4 días, 4.44 minutos lo que dura, con Vika Ayuda, Melú, Pupupú, por supuesto. Así que vamos a ver qué onda con este tema. Pero antes les quiero recomendar el último video que subí a mi canal principal. Voy a estar presionando la miniatura acá en pantalla, por supuesto, si quieren ir a verlo. A partir de ahora se activa el canal sí o sí. Lo dije un montón de veces, pero ahora es posta. Tengo alguien que me ayude. Los videos van a ser mucho más profesionales, los invito a verlos. Todavía no. Todo lo que subí son editados por mí, pero los que se vienen, por supuesto, van a ser muy, muy buenos. Mejor de lo que ya son. Los invito a que se suscriban a ese canal, me vayan a ver un montón. Todo lo que saco ahí es exterior de Twitch. Estoy todos los días a las 9 de la noche de los argentinos y chilenos en directo. Los espero por ahí. Tienen mi Instagram donde me pueden preguntar algún tema, me pueden avisar si hay algún tema. Me quieren recomendar alguna otra cosa, lo que sea. Hablar conmigo, saber qué hago día a día. Por ahí aviso cuando prendo directo en Twitch, cuando no puedo prender directo en Twitch. Cuando prendo directo en YouTube voy a avisar por ahí. Y ese poco avisé por ahí que inauguré mi tercer canal de YouTube, que va a estar acá en la descripción, donde subo un video diario. También, si querés saber de qué es, te invito a que te fijes, seguramente te va a gustar. Estamos a 2, 3 suscriptores de los 100 suscriptores. Y me ayudás un montón si vas a ver qué onda el contenido. Ya sea mi Instagram, mi Twitch, mi canal principal de YouTube o mi tercer canal de YouTube, está todo acá en la descripción. Te invito a que dejes un like o una suscripción desde ya. Y ahora sí, vamos con esa reacción. Phyllis Mauri. Mauri está en todos lados. Un show para Mauri ahí, ¿eh? Yo a veces no le doy la atención que se merece a los productores, pero porque no sé tanto de eso, ¿viste? Con el olvido. Está mejorando mucho este tipo. Está haciendo más versátil. Esto me encanta. Me gusta la melodía. Me gusta que los artistas hay distintas. No, 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 no. Estas sonido. Estas sonido. Ah, qué bien es la boludo Muy bien eso Poder y calú Se está en punga Está muy en punta El video está increíble Hay una historia atrás Está preso claramente, ¿no? Por si no me lo dimos cuenta Creo que está preso Luna Uuuuh Sin cargo, ¿qué? Y malianteo, perro Sí, está escribiendo muy bien, ¿no? Sí, dale, mami, montate en el Mercedes Dale, dale, mami, te ves bien Yo sé que tú fumas puro, mami Tú no fumas, ken, ken ¿Qué era problema? Ando en mi sistema Perreando la maldita Y todas las nenas Y muéveme esa cadera Que Tommy me desespera Baby, me desespera Gucci y Ray por la cartera Pa, pa, mi arroz corté Que sigo todo ya Pa, 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 pa Que tú quieres que yo te haga lo que Y te choque eso de atrás Y ese flow me gusta Baby tiene un culo que a ti no puedo parar de pensar Muy bueno Hace mucho no lo he escuchado, blu Que tú quieres que yo te haga lo que Y te choque eso de atrás No hay que detalle que está con esposa Muy bien ahí Con Mauri Porque tiene esposa Muy bueno Muy real Alguno del puntaje le da Y hoy es que le da Ma ¿Viste? Toco este galete Y te tuve pelotas Ay Corte a metitarrrr Ay, llora metitarrrr Me hubiera gustado que esté vestido corte expreso Igual no sé Habría que verlo visto Corte compreso pero gorrita No hay nada Lo banco mucho este tipo Muy bueno Bueno gente Esa fue la reacción Aprendí dos doblones El Jordan 23 No me esperaba esto La realidad Me gustó O sea Algo romanticón Me gusta, me gusta Muy bueno amigo Muy bueno Muchas gracias a toda la gente Que me está apoyando con estos videos Me gusta mucho Gracias a la gente Me lo recomendó Porque este tema No lo encontré Me dijeron que lo reaccione Y no lo había visto Nunca me llegó al inicio Nunca me llegó Y estoy suscrito al canal Así que bueno Muchas gracias a la gente Que me pidió este video Me gustó mucho Antes que nos vayamos Quiero recomendar el último video Que subí a mi canal principal Que va a estar apareciendo acá La miniatura por supuesto Amigo todo lo que se ha caído Es exterior de Twitch Estoy todos los días en directo A las 9 de la noche En la Argentina Lo invito a que se pasen por ahí Por supuesto A partir de ahora Se activa mucho el canal Va a haber videos Cada 2 o 3 días fijos Si o si Así que bueno Suscríbanse Que me ayudan mucho Tienen mi Instagram Si me quieren pedir algún tema Me quieren avisar Cuando sale un tema Como por ejemplo este Que me lo había perdido Si quieren enterarse En lo que hago día a día Sinceramente O lo único que quieren saber Es cuando aprendo directo en Twitch O cuando aprendo directo en YouTube Por primera vez Se enteran por ahí También hace poco por ahí Avicé por mi Instagram Quiero poner mi tercer canal de YouTube Que va a estar acá en la descripción Si quieren pasarse Subo un video diario Ahí también En el tercer canal Y está creo que A 3 o 4 personitas De llegar a los 100 suscriptores Así que Si querés pasarte por ahí Serés un montón Un montón Un montón Ya sea a mí Están en mi canal de Twitch Mi canal principal de YouTube O mi tercer canal de YouTube Está todo acá en la descripción O en la sección de canales También tiene mis canales Dicho y valga la redundancia Si te gustó tu video Dale me gusta Y si te gustó el canal Suscríbete Que es gratis Y me ayuda un montón A crecer y a seguir mejorando Muchas gracias por el cariño Gracias por los 8000 suscriptores Nos estamos viendo mañana O en un rato Abajo del agua No puedo vivir Si te gustó